¿Qué es la invitación de los derechos humanos? Que sean apartadas de toda esta realidad del conflicto que vivimos, que sean respetados sus derechos y sobre todo que se les abran posibilidades para unos proyectos de vida que los vayan llevando hacia adelante, a ellos, a todas sus familias. Es una oportunidad para seguir insistiendo en la necesidad de que todos los actores dejen por fuera a la población civil de estas realidades de violencia que vivimos y más bien podamos empeñarnos en siempre buscar construir caminos de reconciliación y de paz de la mano de un verdadero progreso de todas nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.